Bueno, en nombre del Gobierno de la Provincia de Misiones, que tuvimos reunido recién finalizada la reunión, en representación de nuestro gobernador, que sigue reunido tratando el tema de interés, decir que tuvimos una mesa de diálogo, principalmente atendiendo un petitorio del empresario y gente de turismo de Iguazú y del Soberbio, donde se ha atendido cada uno de los puntos y se está dando una respuesta inmediata junto con el Ministro de Economía, junto con el Presidente de la Agencia Tributaria, el Director de la Agencia Tributaria y el Ministro de Turismo, en el cual fijamos ya ciertos puntos con acuerdos que la provincia va a efectivizar a partir de la fecha, que técnicamente va a aplicar tanto el Ministro de Turismo como el Ministro de Economía, que se refiere al aspecto de la energía, a la condonación de los intereses, las deudas de la provincia con facturas vencidas entre el 28 de febrero de este año y el 30 de septiembre de este año, pero esto es para todas las facturas en el sector turismo de la provincia. También en la reducción de la alícuota de impuestos sobre los ingresos brutos del 5 al 2 por ciento por el término de 24 meses, esto es para las empresas de Iguazú. El lanzamiento de la hora turismo todos los viernes y sábados, desde el 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2020, todos los viernes y sábado pagando con tarjeta de crédito en alojamiento, con hoteles adheridos de toda la provincia, hasta 6 cuotas sin intereses y con el 20 por ciento de reintegro. Eso abarca toda la provincia. El plan de asistencia del Ministerio de Turismo, los titulares de taxis y combis de la ciudad de Puerto Iguazú para soportar el corto del IPA, el impuesto provincial automotor de vehículo, afectado a la actividad turística y al transporte del año 2020. Esto compete a todos los vehículos que tienen que ver con el transporte de turistas en Puerto Iguazú. Y también ampliar la ayuda al sector independiente, de guía, fotógrafos, taxis, todo lo que tenga que ver con la parte formal e informal de turismo. De 165 personas que vamos ayudando, pasamos a mil prácticamente. A esto se le agrega un convenio con lo que estamos gestionando de pre-compra, que la provincia se va a hacer cargo de los sistemas de que compra de paquete turístico, que la provincia va a soltar esto con un monto que se va a ir acordando de acuerdo a las necesidades. Bueno, yo creo que estos son términos de una reunión que tuvimos con la gente que vino de Iguazú, que la SOS Iguazú, el AMBRA, y la parte de turismo del soberbio. Y refleja absolutamente la voluntad de diálogo y la voluntad de accionar del gobierno provincial ante este tipo de peticiones. Y también manifestar mi preocupación y la preocupación del gobernador por el aspecto sanitario que pueden tener ciertas aglomeraciones y manifestaciones que pedimos encarecidamente que esto, por favor, traten de minimizarla para respetar el protocolo, para no tener consecuencias sanitarias el día de acá, 10, 15 días de este tipo o manifestaciones, que el diálogo en esta mesa es lo que prioriza las ayudas del gobierno provincial.